Las cibuñuelas cuellinegras son pequeñas aves playeras cuyas hembras suelen poner entre uno hasta cinco huevos de color oliváceo y manchas entre negras y café, los cuales tanto el macho como la hembra comparten la tarea de incubar por un poco más de tres semanas. Los huevos son puestos en nidos hechos con ramitas y otros materiales a orillas del agua. Tienden a adoptar una posición muy defensiva contra los depredadores o las personas que se acercan a sus nidos, a veces sobrevolando o cayendo en picadas sobre uno. También se tiran sobre su vientre al agua, se paran y se sientan varias veces al mismo tiempo que baten sus alas, dan saltos y pían escandalosamente para llamar la atención del depredador. Incluso aparentan tener un ala rota, lo que se cree es para alejarte del nido. Sin embargo, a pesar de tanto despliegue de defensa, hay depredadores que logran destruir los huevos, robárselos y comérselos. Otra desventaja en su nidificación es que sus huevos son puestos en promontorios muy bajos y cuando se inunda el sitio, estos son llevados a la deriva. Si decides devolver un huevo a su lugar, asegúrate de marcar un punto sobre éste para no perder la parte que va hacia arriba ni batirlo. Los polluelos dejan rápidamente el nido y ya pueden alimentarse bajo el cuidado de sus padres. Forrajean, es decir, remueven con su pico en forma de aguja el fondo del lodo en busca de pequeños crustáceos, peces, el plumaje de los polluelos, los esponjados, sin la capa negra de sus padres, pero sí sus distintivas patas largas, un poco menos rojas que las de los adultos. En pleno vuelo, estas patas sobresalen a la cola. Estas aves suelen habitar pantanos, humedales, cesteros, ríos y otros espacios naturales que les permiten alimentarse e incluso reproducirse, así como en otros medios artificiales como pilas de camaroneras y arrozales, que son áreas con aguas superficiales atractivas para ellas. Así que la próxima vez que veas a estas aves, pregúntate, ¿qué hago yo para protegerlas? ¿Cómo influye mi actitud hacia el medio ambiente en la conservación de estas y otras especies? Tú tienes las respuestas.